Comienza por fin el juicio de Daniel Sancho hoy martes 9 de abril de 2024. Han pasado muchos meses desde que el hijo de Rodolfo Sancho fuese arrestado y la sensación general que hay un poco también alimentada por los medios es que estamos ante algo no sé si grande pero al menos importante. En este caso Daniel Sancho se juega la vida porque este juicio puede tener ese desenlace fatal por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta. Vamos a daros todas las noticias que han salido hoy a partir del juicio. Hay algunas que me han llamado la atención. Hoy es día un poco de primeras alegaciones, de recoger información, declaraciones a algunos testigos y también ha habido encuentro entre el padre de Rodolfo Sancho y la defensa. Empezamos. El juicio oral ha empezado 45 minutos más tarde de lo previsto. Iba a ser a las 9 y 40, a las 9. Finalmente ha sido a las 9 y 45, lo que se traduce aquí en España, hora española, a las 6 menos cuarto de la madrugada. Ahí se han desplazado decenas de medios de comunicación. Tenemos a los habituales reporteros en Tailandia, los que el pasado verano se desplazaron para hacer esos reportajes sobre la isla, sobre el caso, que contribuyeron un poco, yo creo que a ensuciar un poco simplemente comprando la versión policial que venía de allí. En esta primera sesión todas las partes han hecho un alegato inicial y han declarado cuatro testigos de la fiscalía que coincidieron con Sancho en la cercana isla de Copangan, escenario del supuesto crimen el pasado 2 de agosto. Las personas que han declarado eran un poco las habituales que nos han metido por los ojos desde un primer momento con la versión del condenado por estafa de 7,7 millones de euros, Big Yoke, el que era número 2 de la policía. Una mujer que encontró los primeros restos del fallecido en un vertedero de Copangan, la que alquiló una moto a Sancho en la isla y los encargados de los dos hoteles de Copangan donde se alojó Daniel. Uno de ellos donde tuvo lugar el supuesto asesinato de Edwin Arrieta. Llama la atención porque precisamente las dos primeras personas ya salieron en el documental que hicieron en la sexta que la gente local de allí, si tú les dices que te digan una cosa a cambio de dinero, te la dicen y me voy a quedar ahí. Y luego me ha extrañado esto de los encargados de los dos hoteles, ¿no? Parece que, no sé, como que hay una especie de recorrido, de hilo que se hace, ¿no? Me voy a quedar un poco ahí, de momento, ¿eh? Bueno, ha ido Rodolfo Sancho. Sabemos que en todo este caso, perdonadme porque estoy traduciendo literalmente un poco de las últimas noticias que no son de medios españoles. El caso tuvo un interés mediático muy fuerte desde el principio. Su padre va a estar ahí con él, su madre no. Entendemos que por los problemas que tuvieron de denuncias hace unos meses, pues bueno, se ha decidido que no coincidiesen. Daniel Sancho acude representado por el abogado de oficio tailandés Aprichat Esrinuel y la defensa argumentará durante el juicio que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea descartando totalmente la premeditación. Por su parte, el fiscal encargado del caso, Jirawat Sawadichai, tratará de demostrar que se trató de un asesinato premeditado. Y acusa a Sancho de este y otros dos delitos. Ya lo sabemos, la ocultación del cadáver y la destrucción de documentación ajena. Por cierto, ¿qué pasó con el dinero que llevaba Edwin Arrieta? Me quedo ahí. Es que son tantas cosas para analizar y quiero hablar tanto que al final, en fin. En el juicio están presentes los abogados de la familia de Edwin Arrieta en España, Juan Gospina y Beatriz Uriarte, que hemos visto prácticamente por todos los programas de la productora de Ana Rosa Quintana, por digitales amigos, como el de Juan Luis Galeaccio. Y prácticamente durante todo este tiempo, ya no solo para hablar de este, sino de sus propios casos. Tenemos nuevos abogados mediáticos. Dieron ayer además una rueda de prensa, donde afirmaron que los hechos hablan por sí solos. Me parece curioso que tire ahora un poco por este derrotero, porque era al principio vamos a sacar esto, vamos a sacar lo otro, y ahora parece que no sé. Por mucho que quieran repetir y repetir, ya ahí tenemos a un condenado por corrupción, que era el que dio la versión oficial, la versión que se mantiene ahora en el caso de Daniel Sancho. Y bueno, pues yo tiraría por otro lado, porque a lo mejor la defensa de Daniel Sancho sorprende en este sentido. Bueno, dijeron lo mismo que dijo Marco García Montes, confían en la justicia de Tailandia, etc. Bueno, ya lo demás, os puedo nombrar un poco el calendario de testigos. Esto es lo único que ha pasado, de momento no ha trascendido más información. Si hay algo que apuntar, que yo creo que sí, porque ahora, durante esta mañana, saldrá la primera entrevista de Rodolfo Sancho oficial, donde hablará un poco sobre cómo ha vivido todo esto, y también me gustaría comentarla. Pero eso me imagino que ya irá para el canal secundario. Bueno, este proceso cuenta con 16 sesiones, se alarga hasta el 3 de mayo. Según el calendario preliminar del tribunal, los testigos de la acusación, en su mayoría policías y peditos, declararán hasta el 19 de abril, y los de la defensa a partir del 25. Es decir, que van a tener como menos días. A partir de ahí, también se espera la propia declaración del acusado Daniel Sancho. Los padres de Guinarrieta, sorprendentemente, los han quitado. Y digo sorprendentemente, porque aunque yo lleve una línea por aquí, esto me sigue pareciendo una aberración. Bueno, y ya nada más. No hay ninguna noticia más al respecto. Nada, deciros que vamos a seguir un poco la cobertura por aquí, aunque esté haciendo el vídeo muy temprano. Creo que se me nota en la voz. Pero claro, quería ver un poco qué había pasado. Y como sé un poco los horarios de Tailandia, pues nada, ha tocado levantarse un poquito temprano. Seguiremos la cobertura, si alguien no lo sabe, tanto en este canal como en el secundario JDC. Lo digo por si os queréis suscribir también a él. Y bueno, pues intentaremos un poco defender la misma visión que hemos llevado durante todo este tiempo. seguir otro tipo de línea a la hora de abordar el caso, respetando, por supuesto, a todas las partes, como se ha hecho siempre, pero cuestionando desde el minuto uno, como viene siendo habitual, la historia de la policía tailandesa, la investigación y todo lo que rodea a un podrido sistema que ya hemos analizado en varios vídeos sobre ese país. nada más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, los vídeos aquí y en JDC, el canal secundario, y gracias por estar ahí.